A lo largo del siguiente vídeo vamos a explicar por qué desde nuestro punto de vista existe una gran posibilidad de que durante los meses de agosto y septiembre tengamos que enfrentar una dolorosa caída en los mercados financieros. Será un vídeo de análisis fundamental y también será un vídeo de análisis de oportunidades, así que creo que será muy pero muy interesante y por lo tanto comenzamos. Antes de iniciar recuerda que este tipo de contenidos requieren una gran cantidad de análisis, de investigación y de síntesis. Lo único que te pedimos por lo tanto es un gran me gusta para obligar al algoritmo de YouTube a mostrar nuestro contenido a la mayor cantidad de gente posible. Ayúdanos a viralizar la educación financiera. Antes de iniciar el análisis quiero compartir con ustedes una entrevista que le hicieron recientemente a Tom Lee, que desde mi punto de vista es uno de los mejores analistas de Wall Street. En esta entrevista le preguntan a Tom Lee por qué a pesar de ser uno de los analistas más positivos durante un año en el cual la mayoría de los analistas eran negativos, porque precisamente él ahora mismo se torna un poco negativo. Vamos a revisar lo que dice y lo vamos a comentar a continuación. Prestar atención. I think August is tricky because, as Bob mentioned, people are on vacation, so it's more vulnerable to sort of shocks. And I think we're in a period where we're going to be nervous about good news. We don't want a good jobs report or we don't want strong PMIs because that brings September hike back on the table along with the tenure where it is. I think it's very possible we could have a pretty painful drawdown in the first half. You've been bullish when others have not been through the first half of the year. And now that you see strategists sort of bumping up their price targets for year end, Bob was talking about the extreme bullishness now. Does that make you just worried? Yeah, I think it's a bad sign. I think we know the strategists tend to reflect the buy side. And all these price target hikes are chases of a market that's already extended. And then we have August, which is seasonally kind of bumpy. And I am kind of worried that we're going to get some good jobs data, like strong job numbers. People are going to start thinking September and higher rates. Oils are already rising. It feels like it could be pretty messy. So how do you see the path of the markets going into the fall? The fall is traditionally, seasonally a difficult period, particularly September, October. Yeah, I'm sorry. All these things I mentioned are just tactical because I think the second half is going to be really strong. But to me, it's a broadening of the market. You know, it's more about the industrials really responding to the PMI bottoming and its energy reflecting the rise in oil. And so I think it's a broader market. But we could still finish, you know, over 4800. Lo que Tun Lee dice tiene muchísimo sentido porque él dice durante agosto muchos operadores están de vacaciones y esto pone a los mercados en una situación muy vulnerable. Sobre todo teniendo en cuenta que próximamente tendremos noticias o datos de empleo y datos de PMIs. Y si estos datos salen positivos, pondrán otra vez sobre la mesa la posibilidad de una subida de tipos de interés durante el mes de septiembre. Y si a esto le agregamos que los precios del petróleo están subiendo, entonces allí tendríamos suficiente presión como para que exista la posibilidad de una caída real. Pero es que además la mayoría de las casas bursátiles y de los bancos de inversión ahora mismo están ofreciendo precios objetivo para las acciones al alza. Y para él esto es preocupante porque es la estrategia de perseguir al mercado o de perseguir los precios en un mercado que ya está extendido. Pero a pesar de que él está observando que probablemente podría ocurrir una fuerte caída en agosto o en septiembre, a pesar de eso él ve un Standard & Poor's 500 cerrando el 2023 en 4.800 puntos. Pero vamos a revisar los datos con detalle porque todo esto es futurología y al final lo más importante es el análisis que cada uno de nosotros pueda realizar para tomar mejores decisiones según nuestras convicciones y nuestras preferencias. Y el primer gráfico que quiero comentar con ustedes es el siguiente, en el cual se puede apreciar la mayor caída en la recaudación de impuestos sobre la renta, tanto para los gobiernos estatales como para los gobiernos locales en los Estados Unidos. La caída en la recaudación ahora mismo incluso es superior a la que podemos observar durante la peor parte de la gran crisis financiera del año 2008. Ambas muy superiores también al estallido de la burbuja.com y la posterior crisis económica del año 2000 y 2001. Este dato es muy relevante porque la única razón por la que la recaudación de impuestos se podría caer de manera tan importante es porque la economía se está enfriando. Ahora observen el siguiente gráfico que me compara la evolución del índice tecnológico Nasdaq 100 frente a la liquidez proporcionada por los tres principales bancos centrales del mundo, en este caso en términos de su balance. Observen que el balance de los tres principales bancos centrales globales que está de color azul oscuro, el balance está cayendo, es decir la liquidez se está contrayendo. Pero al mismo tiempo el Nasdaq y otros índices bursátiles importantes como el Dow Jones o el Standard & Poor's 500 nos ofrecen ahora mismo una tendencia alcista. Esto es una gran dicotomía porque los mercados se basan a largo plazo en los fundamentales pero a corto plazo también se basan en la liquidez. La liquidez es muy importante porque la liquidez es como la gasolina para los mercados. Otra manera de verlo es a través del mismo gráfico pero haciendo un poco de zoom el Standard & Poor's 500 alcista mientras el balance de la Reserva Federal es bajista. Una reducción del balance lo que implica en la práctica es que la Fed vende activos y con la venta de estos activos retira liquidez del sistema. Por lo tanto esto genera presiones en los tipos de interés y seca la economía pero también seca a los mercados. Este dato es muy relevante. Pero también es relevante este otro gráfico en el que se compara la evolución del Nasdaq frente a los precios de los bonos emitidos por el gobierno americano con vencimiento en 10 años. Observen que el precio de los bonos no ha hecho sino caer desde el año 2021. Hay una fuerte correlación positiva entre el SP500 y los bonos con vencimiento en 10 años. Pero ahora mismo estos dos mercados están absolutamente descorrelacionados y lo único que puede ocurrir aquí es que primero o el precio de los bonos repunte hasta alcanzar el precio de las acciones o segundo que el precio de las acciones caiga hasta alcanzar el precio de los bonos. Por favor dejarme en los comentarios para ustedes cuál es de estos dos escenarios el que mayor probabilidades tenga de ocurrir. Déjenlo en los comentarios y yo les escribiré una respuesta con lo que yo creo que ocurrirá. Otro gráfico y este es un ETF con bonos con vencimiento entre 7 y 10 años. Lo que yo les intento mostrar con esta gráfica es que el mercado de renta fija ha caído muchísimo producto de la subida en las tasas de interés. Recuerden que la relación es inversa entre tasas de interés y el precio de los bonos. Esto a mí se me antoja como una gran oportunidad. De hecho aprovecho para decirles lo siguiente y hacerles la siguiente comparación, prestar atención. Lo que les estoy mostrando son ETF. Este primer ETF es el iShares con bonos con vencimiento a 20 años o más. Observen esta gran caída, una caída superior al 40%. De hecho es superior al 44%. Ahora comparemos con este ETF con bonos de 7 a 10 años. Es una caída cercana al 23% y está este otro ETF con bonos con vencimiento entre 1 y 3 años. Es una caída ya casi del 7%. En los tres tipos de ETF, bonos de 20 años, de 7 y de 10 años y bonos de corto plazo de 1 hasta 3 años. Todos estos tipos de bonos nos están ofreciendo una caída en el precio muy pero muy importante. Se me antoja una oportunidad histórica en los mercados de renta fija. No es para volverse multimillonarios mañana. Es para invertir e ir sembrando de cara a cuando los tipos de interés comiencen a ser recortados. Cuando ocurrirá esto no lo sabe absolutamente nadie. El mejor momento para invertir es cuando el precio de los activos está muy pero muy golpeado. De hecho este tema de los bonos coincide con esta noticia en la que se anuncia que Warren Buffett a través de su Berkshire Hathaway está comprando 10 mil millones de dólares en bonos emitidos por el gobierno americano todos los lunes. Cada lunes están invirtiendo 10 mil millones de dólares. Pero ellos están invirtiendo en bonos a corto plazo. Y esta noticia coincide con otra noticia según la cual Bill Ackman que es uno de los gestores de fondos de inversión más exitosos de Wall Street Bill Ackman está corto en bonos. ¿Por qué esto es interesante? Porque Warren Buffett, el mejor inversionista de todos los tiempos, está comprando bonos y Bill Ackman está vendiendo bonos. Se está poniendo corto en bonos. Observen que dos estrategas de inversiones exitosos tienen dos visiones para el mercado que son disímiles o que son diferentes. Aunque hay que decir que Bill Ackman está corto en bonos de largo plazo y Warren Buffett está comprando bonos de corto plazo. ¿Por qué este dato es interesante? Porque los bonos de largo plazo son más sensibles o susceptibles a subidas o a cambios en los tipos de interés. En cambio, los bonos de corto plazo no lo son tanto. Todos los bonos, independientemente de su tiempo de maduración o de vencimiento, han caído muchísimo en el precio. Pero cuando los tipos de interés comiencen a ser recortados, los que primero se recuperarán en precio son los bonos con vencimiento de más corto plazo. Que para nuestro ejemplo son estos de convencimiento entre 1 y 3 años. Por ahí de mucho más corto plazo, como aquellos que vencen en un mes, en 6 meses o en un año. Poner atención a esto y realizar su propia investigación. Otro gráfico, esta vez comparando el Standard & Poor's 500 con los Treasuries con vencimiento en 30 años. El precio de los bonos con vencimiento en 30 años está cayendo. Mientras que el Standard & Poor's 500 está subiendo. Nuevamente les dejo la pregunta. ¿Esta divergencia entre dos activos que con frecuencia están correlacionados? Observar que cuando las acciones se mueven por arriba de los bonos de 30 años, las acciones corrigen hasta alcanzar el precio de los bonos a 30 años. Y cuando las acciones se mueven por debajo del precio de los bonos a 30 años, las acciones vuelven a subir hasta alcanzar el precio de los bonos con vencimiento en 30 años y volver a lograr esta correlación. Están descorrelacionados. ¿Ustedes qué opinan? ¿El precio de los bonos subirá hasta alcanzar a las acciones? ¿O el precio de las acciones caerá hasta alcanzar a los bonos? Dejarme las respuestas en los comentarios. El hecho es que, ¿por qué podría ocurrir una caída en los mercados financieros durante septiembre y agosto? Prestar atención a esto. El balance de la Reserva Federal está cayendo, que lo acabamos de comentar, al mismo tiempo que los tipos de interés están subiendo. De hecho, los tipos de interés están en su nivel más alto de los últimos 22 años. Todo esto es contracción monetaria. Los mercados están secos, pero aún así están subiendo. Antes de continuar, si quieres profundizar sobre muchos de los conceptos que estamos estudiando y analizando con el objetivo de tomar mejores decisiones de inversión, quiero sugerirte que realices nuestro seminario de inversiones en bolsa para no expertos. Para no expertos o para personas que apenas comienzan o que ya han comenzado, pero que todavía no logran los resultados. Si te sientes identificado, aquí debajo te dejo un link con todos los detalles. Si los datos, tanto de empleo como de PMIs, que conoceremos a lo largo del mes de agosto y después en el mes de septiembre, resultan ser consecutivamente buenos, entonces los mercados tendrán en cuenta que esto podría presionar nuevamente al alza a los tipos de interés. Y si suben los tipos de interés, la valoración de los activos tendrá que ir a la baja, tanto la valoración de las acciones como la valoración de los bonos. De hecho, por ejemplo, en el caso de la inflación, aunque la inflación está cayendo, la inflación núcleo, que es esta de color vino tinto, no está cayendo tanto. Y la inflación núcleo es el dato de inflación más importante para la Reserva Federal. La inflación núcleo tiene que caer y tiene que caer durísimo. Pero el hecho es que por un efecto base o por un efecto estadístico, la inflación general, aunque hasta este momento ha caído al nivel del 3%, se espera que de aquí en adelante, por un efecto base estadístico, comience a repuntar. La inflación comenzará a repuntar en lo que queda del año 2023. Sin embargo, vuelvo y lo repito, lo importante es la inflación núcleo y esa inflación sí que no ha caído tanto como la inflación general. Pero si la inflación general por sí misma comienza a repuntar, probablemente generará presión bajista en los mercados financieros. Este es el balance de la Reserva Federal. Está cayendo y el problema es que los mercados están subiendo y es una gran dicotomía. Este es un gráfico ampliado del balance de la FED. Ha estado cayendo muchísimo. Alcanzó a repuntar durante la crisis de los bancos regionales que observamos durante el mes de marzo. Pero este repunte de la liquidez entregada al sistema para que no ocurriese un colapso bancario generalizado, este aumento de la liquidez fue transitorio porque a continuación el balance de la FED volvió a caer como parte de su política monetaria restrictiva. Pero esto no solamente ha ocurrido con la Reserva Federal en los Estados Unidos. El balance del Banco Central Europeo también está cayendo de manera muy, pero muy importante. Pero además de las restricciones monetarias, tenemos que los ahorros de las familias están situándose ahora mismo en niveles incluso inferiores a los pre-pandemia. Recordemos que los ahorros se dispararon cuando la gente fue confinada, pero siguió recibiendo cheque de empleo o cheques por subsidios. Entonces no tenía muchísimos gastos y el ahorro se disparó y se dispararon los depósitos bancarios también. Pero ahora mismo la gente prácticamente se ha gastado todos los ahorros y está tirando de la tarjeta de crédito. Todo esto puede ser síntomas de una potencial recesión de cara al final del año 2023. Antes de continuar, te quiero sugerir la lectura del siguiente libro, que desde mi punto de vista es uno de los mejores libros de bolsa. Se llama Memorias de un Operador de Bolsa. Es escrito por Edwin Lefebvre, que es el seudónimo de Jesse Livermore. Jesse Livermore, desde mi punto de vista, es el mejor trader de todos los tiempos. Él escribió este libro y por eso lo recomiendo, porque lo escribió alguien que tenía el fruto en el árbol. Pero el hecho es que a pesar de todos estos síntomas de recesión, la recesión al final de cuentas todavía al momento de grabar este video, que es comienzos de agosto, la recesión todavía no es tan evidente, el mercado de trabajo sigue siendo muy fuerte y el nivel de desempleo se continúa manteniendo en niveles históricamente bajos. Pero mientras mucha gente se quedó por fuera del mercado esperando una recesión importante, los mercados repuntaron un 30%. Al tiempo que la gente decía que la recesión es inevitable, los mercados repuntaron en general un 30%, para hay activos que han repuntado un 50%, un 100% o incluso un 200%. La gente se perdió el rally de la primera parte de este año esperando una recesión que hasta este momento todavía no ha ocurrido. Y no ha ocurrido precisamente porque los mercados lo que están esperando es que los tipos de interés comiencen a ser recortados a medida que la inflación continúa cayendo. Y en este sentido, si los mercados están extendidos, tal como lo decía Tom Lee al principio de este video, ¿dónde podríamos encontrar las oportunidades? A esto quiero ir. Por ejemplo, aquí hay un comparativo entre acciones Growth y entre acciones Value. Observen que las Growth son estas de color azul claro y las Value de color azul oscuro. Existe una gran diferencia entre ambas y la última vez que observamos esta gran diferencia fue durante la burbuja.com del año 2000. Ahora mismo podría ser el momento de las acciones de valor. Otra manera de ver el mercado. Aquí estamos comparando acciones globales contra acciones Value, Growth y Quality. Las Quality son las que más han subido que son estas de color azul oscuro. Las Quality las podríamos entender como las acciones de gran capitalización. Las grandes tecnológicas y las grandes industriales y de servicios de gran capitalización. Pero las acciones Growth de menor capitalización y las acciones Value están rezagadas. Allí podrían haber oportunidades. Y de hecho, quiero aprovechar este momento para decirte que puedes solicitar nuestra base de datos con más de 400 acciones de los Estados Unidos, de Canadá, de la zona euro, de Suiza, de países nórdicos y de Inglaterra. Nuestra base de datos con más de 400 acciones con dividendos crecientes. Es gratis y te dejaré un enlace aquí debajo para que la solicites y te lo enviaremos a tu correo electrónico. Hemos llegado al final de este video. ¿Ustedes qué opinan? Observaremos una crisis de aquí a finales del año 2023. ¿Están invirtiendo? ¿Dónde están observando las oportunidades? Si tienen preguntas, por favor, dejarlas aquí debajo en los comentarios. Incluso, si encuentro alguna pregunta muy interesante, estaría dispuesto a hacer un video explicatorio para profundizar en los conceptos. El objetivo principal es que todos aprendamos. Si este video te ha parecido de valor, por favor, déjanos un buen me gusta. Ayúdanos a crecer esta comunidad. Si no te has suscrito a nuestro canal, también considera suscribirte y comparte este video a través de tus redes sociales. Ayúdanos también a viralizar la educación financiera. Porque la educación financiera me cambió la vida y estoy completamente seguro que se la puede cambiar a muchísimas más personas que pueden ser tus seres queridos o tus mejores amigos. Hasta pronto. ¡Gracias!